Le doy la más cordial bienvenida al curso Proyecto Simplificado de Inversión Pública. Soy el ingeniero Brover Mejía Osorio y en esta oportunidad lo acompañaré en el desarrollo de las sesiones de este curso. Pongo a su disposición mi experiencia profesional basada en el manejo y conducción de proyectos de inversión en instituciones públicas y privadas que servirán para brindarle una mayor ilustración a los conceptos teóricos y metodológicos para que usted lo aplique de manera eficiente y provechosa en su campo laboral. Sé que lograremos una integración docente-participante necesaria en el desarrollo de esta modalidad de curso virtual. También pondremos énfasis a la metodología Aprende Haciendo ya que usted aplicará sus conocimientos en un caso aplicativo. A nombre de la Universidad Ricardo Palma les auguro éxitos en este curso y también en su vida profesional. Muchas gracias. Gracias.